¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos Scuderia Ferrari va a tener una decoración especial por los 70 años de su primer triunfo. Y bueno, como sabemos, el piloto monejasco Charles Leclerc va a manejar el Ferrari 375 de Fórmula 1 con el que el conjunto domiciliado Maranello se llevó su primera victoria. Y bueno, y además por otra parte, su monoplaza actual, el modelo SF21, lucirá un logotipo especial en el halo de las máquinas como homenaje. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Scuderia Ferrari celebrará el aniversario de su primer triunfo en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Gran Bretaña. Ayer, 14 de julio de este 2021, se cumplieron 70 años desde que el equipo italiano firmara su primer triunfo en la categoría reina del automovilismo de la mano del argentino José Froelán González, que murió hace ya casi 10 años, y en Silverstone van a rendir un homenaje a aquella victoria. Bueno, el 14 de julio de 1951, la Scuderia Ferrari consiguió su primer triunfo dentro del Gran Circo, con un coche que fue pilotado por el argentino José Froelán González, que fue apodado dentro de la Fórmula 1 como el cabezón. El vehículo en cuestión es el Ferrari 375 F1, y aquella victoria la lograron en el Gran Premio de Gran Bretaña de aquella temporada. Bueno, como sabemos, el legendario circuito Silverstone por aquel entonces era bastante diferente al que se está acostumbrado hoy en día, porque contaba con tan solo ocho curvas y tenía como distancia 4.649 kilómetros. Aparte de eso, la carrera tenía como duración 90 vueltas. Como sabemos, el argentino logró salir desde la pole position aquel día, aunque perdió el liderazgo en tres distintos tramos de la competencia. Aún así, González tomó el liderazgo a partir del giro número 49 y no lo dejó escapar hasta la bandera cuadros. Se subió al podio junto con otro argentino, Juan Manuel Fangio, que después se convertiría en campeón mundial en esa misma temporada, y junto a Luigi Villoresi, quien fue su compañero de equipo en Ferrari. Bueno, para rememorar la hazaña en el circuito en el que empezó el éxito de la escudería italiana, el equipo con cuartel general domicilado en Maranello trasladó uno de sus coches Ferrari 375 F1 desde Maranello hacia Silverstone para que allí se encargara de reestructurarlo. Charles Leclerc, que ganó dos grandes premios con escudería Ferrari, será el encargado de hacer rugir de nuevo el motor de este mítico automóvil en el asfalto de Silverstone, tal y como lo hizo en 2011. Fernando Alonso y también Michael Schumacher en la temporada 1001, 10 años antes, cuando logró ahí su cuarto título. Además, las máquinas que van a pilotar este fin de semana, tanto el Corredor Monegasco como el Oriundo de Madrid Carlos Sainz Jr., van a tener una decoración especial, el halo. Tendrá un logotipo especial en referencia al primer triunfo de la escudería italiana, pero los cambios en el diseño no terminan ahí. También van a lucir el hashtag, gracias a Suri, luego de que Italia se haya coronado como campeona de la reciente edición de la Eurocopa 2020. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.